¿Cuál es el libro de Zacarías? También se hace una distinción entre los capítulos 40 hasta el 66 del libro de Isaías, como no correspondientes al mismo profeta, pero conteniendo la temática, el estilo del primer Isaías. De la misma manera, estos capítulos que aparecen desde el 9 hasta el 14, pues no constituyen palabras del profeta histórico porque tienen detalles de una época posterior. Y entonces, para entender esta época posterior, es importante regresar a la historia, al contexto. Y entonces, para entender no solo a Zacarías, sino también a Joel y Malaquías, quienes vamos a estudiar entre el día de hoy y mañana, es importante tener en cuenta el trasfondo social, político y cultural del área de Palestina o Siria-Palestina en la época griega. Ha pasado ya el tiempo de la dominación persa, y con Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, es con quien empieza una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel. Porque todo el área que había sido Persia, todo el área del Medio Oriente, con una cultura más oriental, ahora va a recoger toda una influencia de ideología, en lenguaje, en religión, una cosmovisión de tipo griega. Y entonces, se va a producir este intercambio, esta mezcla de pensamientos, de cosmovisión, de lenguaje. Entonces, podemos dividir esta etapa, la etapa griega, en tres momentos. Un primer momento, que es el momento de introducción de la cultura o del mundo griego en Medio Oriente, que corresponde a la conquista de Alejandro. Y luego está el reinado de quienes habían sido sus generales. Alejandro Magno, en realidad, no va a gobernar por mucho tiempo. Es asesinado, no, por, y muere de maneras todavía hasta, no, muy poco creíbles hasta ahora, aunque se dice que estuvo enfermo, parece que haber sido un asesinato. Entonces, los que van a quedarse a cargo de toda su conquista son los, sus generales, a quienes se les conoce como Diadoqui. Luego hay un segundo periodo, cuando ya los generales logran tener un acuerdo entre ellos y distribuirse todo el, todo el territorio conquistado por Alejandro el Grande. Y este es, para la, para la zona de Siria y Palestina, esto corresponde al periodo tolemaico, porque están los Ptolomeos quienes van a entrar en toda esta área, no, desde, desde Siria, desde, desde el área norte hasta el sur, no, y obviamente Egipto, siendo el, no, la sede del gobierno de los Ptolomeos, son quienes van a estar en control de esta zona. Y, sin embargo, el área central del Mediterráneo entre, entre Siria y entre Gaza, se lo habían disputado tanto Celeuco como Ptolomeo I, que eran los primeros generales, y pues por, por mutuo acuerdo, esta, esta zona le, le correspondía a Celeuco. Y, sin embargo, Celeuco concede a los Ptolomeos la administración. Y a partir de esto va a, va a llegar en el segundo periodo todas las guerras entre los descendientes de Ptolomeo y los descendientes de Celeuco. Y hay una serie de Ptolomeos y una serie de Celeucos ahí, desde Celeuco I hasta Celeuco IV, y desde Ptolomeo I hasta Ptolomeo VII. Entonces, entre ellos, no eran muy originales para tener los nombres, se ponían los mismos nombres de sus padres, hijos, etc. No, pasaba el mismo nombre. Y entre ellos se va a producir una guerra constante por esa zona intermedia. Y luego, para, para la, para esta zona intermedia que está entre Egipto y está entre Siria, o, ¿no?, el área de Mesopotamia, tenemos el segundo momento que es Celeuco I, cuando al final los, los descendientes de Celeuco I conquistan el área. La conquista se produce con Antíoco III. Y en tiempos de Antíoco III van a haber algunos años de paz, ¿no?, para, para el área. Pero con la llegada de Antíoco IV, ¿no?, el hijo de Antíoco III, que ha sido un, también, Celeucos, va a gobernar solamente por unos meses, y luego Antíoco IV es el que va a llevar a cabo toda una, una serie de, 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 ah, tramas y, ah, en, ¿no?, asesinatos para llegar al poder. No le correspondía el trono, pero llegó al poder. Y al final, ah, hace que, que entren en, ¿no?, en, en revuelta estos reinos pequeños, porque impone toda una serie de, de costumbres, ¿no?, una serie de costumbres, ¿no?, de tipo, ah, griego en todas estas zonas. Y a esto, obviamente, los, los que eran judíos, ¿no?, sobre todo ortodoxos, aquellos que, que estaban viviendo, ¿no?, de, de manera estricta las normas de, ah, del templo, etc., se, hace, hacen una revuelta. Y esto es lo que se conoce como el tiempo de los macabeos. Y encontramos de esto en el libro de, primero de macabeos y en, en el libro segundo. Que, en realidad, no son libros históricos, sino que son textos que hablan desde una perspectiva judaizante, ¿no?, leen la historia desde una perspectiva judía, ¿no?, de, de la clase sacerdotal. Luego, al final de, el último de los hermanos, ¿no?, que son, este, los, los que inician la revuelta, ¿no?, con Simón, uno, el último de los hermanos, termina esta época de los macabeos y se instaura una nueva época, la época de los asmoneos, todavía bajo el poder celéucida, pero teniendo un tipo de independencia o un tipo de gobierno local. Esta dinastía va a recuperar para, ¿no?, para la familia, tanto el poder político como el poder religioso. Entonces, ¿no?, el primero que, que es nombrado como, como descendiente de, ¿no?, de los macabeos, es el que va a reclamar su, su derecho sacerdotal, es decir, su gobierno sobre el templo, pero también, sin tener, sin contar el, la sangre en su, ¿no?, en su familia, sin tener sangre davídica, va a reclamar también el título de rey. Entonces, este es el periodo todavía griego, ¿no?, es verdad, cuando se estudia el texto, se estudia el, la historia de la, del pueblo de Israel, se habla de esta época como una época gloriosa o como un tiempo, ¿no?, de, de auge, o, ¿no?, de, de propia identidad, de, de auge literario, de riqueza agrícola, en todos los niveles, el pueblo goza de, de un cierto tipo de, de éxito, pero todavía están bajo el poder de Grecia con el gobierno de los Seleucidas. Para entender un poco la situación, encontramos aquí los reinos que han sido, ¿no?, la extensión del reino o del imperio griego, que van mucho más, va a extenderse más allá de, de lo que fue el imperio persa hacia el oeste. Encontramos ya, en este tiempo, también, aparte de lo que fue Italia, ¿no?, como gobierno independiente, también van a estar en, en constante, ¿no?, en constante batalla con los, con los griegos para obtener su propia independencia. A mediados de la época de los Ptolomeos, los, los de Roma, todo el imperio latino, va a lograr cierta preponderancia en el, en el oeste, y va a empezar a entrar y a colonizar o a, ¿no?, a conquistar todas estas tierras que le correspondían al imperio griego. Para nosotros, para nuestro estudio, lo que nos interesa es estos dos reinos o estos dos pequeños gobiernos, el que está de color amarillo, más pálido, que es todo el área de los Seleucidas, y el que está de color morado, que, que le correspondía a los Ptolomeos. ¿Por qué son estos dos grupos que van a, ah, van a ser importantes para el desarrollo de la, de la historia del pueblo? ¿Qué sucede cuando se encuentra Oriente y Occidente? Los griegos en sí mismos no se conocían como griegos, no se llamaban a sí mismos griegos, sino helenes, ¿no? Eran los del imperio helénico. Desde la época de Alejandro, ya hay un, a una experiencia de una mezcla entre las culturas griegas y también las del cercano oriente. Él mismo, ¿no?, trata de, de hacer como una especie de mezcla, tanto para las, los reinos conquistados de Occidente, mucha de la cerámica, ¿no?, el estilo oriental y viceversa, también el, el estilo occidental dentro del, del territorios orientales. Lo que sí es, ah, diferente es un tipo de educación, un tipo de, ah, construcciones que, que se van a dar en todo el área de Medio Oriente, ya con la influencia, ah, estrictamente griega, ¿no? Oriente, ah, occidental. El estilo de vida que Alejandro, en realidad, promovía, era un estilo de vida, ¿no?, que, que podía, ah, sacarlo, la, la, diríamos, los, los, los valores de cada uno de estos territorios, de estas culturas. Entonces, pero cuando llegan los, ah, el tiempo de los generales, de los diadoqui, depende mucho de, de cada una de las familias, el instaurar el estilo de vida. Y para los ptolomeos, que habían adoptado estrictamente toda la cultura griega, pues, son ellos los que van a promover un, ah, ¿no?, la, la construcciones de casa, la organización de los estudios, la organización de, ah, la formación, ¿no?, tanto humana como física del, de las personas en Medio Oriente al estilo griego. Las formas y la educación griega causaron mucha atracción en cercano a Oriente. No es que fue impuesto, ¿no?, no es que los, los judíos se resistieron totalmente. Y cuando leemos el texto de los Macabeos, tenemos que tener mucho cuidado porque, ah, a primera vista, pareciera que ellos quieren mantener su tradición, son fieles a su tradición. En realidad, este texto pertenece a una parte de la población, ¿no?, gran parte de la población judía, tanto en Palestina como los que se fueron, ¿no?, a más allá del territorio, adoptaron la cultura, adoptaron el idioma. Sobre todo, los que estaban en, ah, en las ciudades de la dispersión, en Siria, los que estaban viviendo en, en Egipto. Se acuerdan que ya los, los judíos desde la época babilónica estaban en, en Egipto. Entonces, ellos adoptaron la, la, ah, el lenguaje griego, ¿no?, desde, desde muy temprana, temprano de la, en la conquista. En Palestina y en la diáspora, sin embargo, se dan tres maneras de respuesta, tres tipos de respuesta, ¿no? Una primera característica, ah, se ve en alguna de la literatura que es de tipo piadoso. En texto de Sirácides, por ejemplo, que es de la época griega, nos habla de esta tradición, ¿no?, que, que surgió en, en el área de Palestina y como el, el autor, que es descendiente de un palestino en, ¿no?, en la diáspora. Trata de conservar todo aquello que considera que es realmente la, ¿no?, lo piadoso, la, la fe judía. Luego tenemos, ah, los textos intertestamentales, ¿no?, como, ah, el libro de los vigilantes, el testamento de Jacob, el apócrifo de Levi, y son textos que, que se empiezan a escribir en ese tiempo con, con este deseo de preservar, ¿no?, el, ah, la cultura oriental hebrea como, ah, la más, ah, la que puede conducir a la fidelidad a Yahvé. También de este tiempo es el libro de Esther, ¿no?, que, que recuperan algunas de las, de las fiestas que, que se celebran en el templo y para promover esta, esta participación de la diáspora, de los judíos de la diáspora, en una, ah, peregrinación al templo. Hay otros, otro tipo de literatura, otro tipo de respuesta que es escéptico al, a la cultura, a la cultura y al nuevo tiempo. Y en este, ah, en esta categoría encontramos, por ejemplo, a la eclesiastes, a Kohelet, ¿no?, que, que tiene influencia de pensamiento griego, tanto influencia de, de, de la cultura o de la religión judía. Y pues, ante esta mezcla, es un tanto, ah, escéptico de, de, ¿no?, de ambos lados, ¿no?, de, de, de ambos, de ambas perspectivas. Y tenemos otros textos que son más de tipo integracionista. Por ejemplo, el, el libro de sabiduría, el libro de, de, de Joel, y también aquí situamos a Zacarías II, ¿no?, que, que entra, que recoge mucho de, de ambas culturas, ¿no?, de, de la cultura occidental como de la cultura oriental. Pero la literatura no solamente se da entre, eh, Egipto y en, ah, este tipo de literatura no solo surge en, en, en Egipto o en Siria y en Palestina, sino también en Mesopotamia, la misma, el mismo tipo de respuesta, ¿no?, ante, ah, la, digamos, la moda griega, aparecen en algunas de las, de las profecías, de los textos que aparecen en este tiempo. Hay un, hay un, hay un texto que habla sobre la profecía de la dinastía, es, que menciona una serie, ¿no?, de una lista de, de los gobernantes de, de la Babilonia, de Asiria, y cómo, ah, desde antiguo se la había, se había, ¿no?, ah, hablado a través de profetas de la destrucción de todo, ah, el mundo oriental. También tenemos textos egipcios que no necesariamente tienen que ver con, ah, la religión judía, pero que hablan sobre un tipo de influencia de la cultura griega y esta mezcla entre la misma cultura, ah, egipcia que, que tenía un, una grande riqueza en sí misma con la mezcla con el mundo griego. Y aquí tenemos, por ejemplo, el oráculo de Potter, que es una, ah, y no estoy hablando de Harry Potter, es otro, ¿no?, es mucho más antiguo, la crónica demótica, que, que son textos propios, ¿no?, de que hablan y que reflejan esta, esta mezcla, ¿no?, que, que ocurre en este, en este periodo de la historia. Entonces, en medio de esta, de este encuentro entre los dos mundos, es que encontramos a Segundo Zacarías. Les había dicho, estos capítulos contienen oráculos que provienen de un tiempo posterior al profeta. Pero, por la temática que presenta, tanto el juicio a las naciones, como la promesa de restauración, es que se, ah, no, quienes editan el texto de Zacarías lo unen al, a los oráculos del profeta histórico. Entonces, se trataría de una colección de varios autores y de oráculos compuestos en tiempos diversos. Y si leemos los primeros, las primeras líneas del capítulo 9 de Zacarías, vamos a encontrar que ya hay una gran diferencia, porque no hay una referencia temporal en el texto de Segundo Zacarías. No se habla del tiempo de Darío, no se habla del momento en el que ocurren los oráculos. La única manera de datar estos oráculos es a través de las características literarias que presenta. Y estas parecen darnos el periodo entre fines del siglo III y principios del, fines del siglo IV y principios del III antes de Cristo, como el horizonte de composición. Y las menciones, sobre todo, a las guerras de poder entre Ptolomeos y Seleucidas. Hay algunas características peculiares en este texto, que son propias de una literatura ya más apocalíptica. Se acrecienta este conflicto entre el bien y el mal. Hay un movimiento constante entre lo histórico y lo metahistórico. Hablar de la naturaleza o del tiempo real y también del cosmos, del más allá de aquello que no se puede ver claramente o que solamente se conoce a través del movimiento de los astros, etc. Y esta noción del fin de los tiempos, pero fin de los tiempos mezclado de esta perspectiva mesiánica, que no aparece como el fin de los tiempos en los profetas del tiempo del exilio, que habla más de un final de los tiempos como juicio histórico a las naciones opresoras. En medio de esto, encontramos al pueblo, en medio de este mundo cultural, pero también en medio de los conflictos políticos, encontramos a Jerusalén. Y si ustedes ven de nuevo en el mapa, Jerusalén en tiempos de los Ptolomeos, en realidad el reino le corresponde a los Seleucidas, pero la administración está en manos de los Ptolomeos. Y entonces, por esa misma razón, por estar en el medio, es que el pueblo todavía no vive una paz, no ha experimentado completamente la restauración en tiempo persa, y ahora incluso viene a ser como el, no, a estar tirado por estos dos gobiernos y a pelear las guerras de estos dos grupos, tanto de Seleucidas como de Ptolomeos. Está en el medio. En este contexto es que hay que entender muchas de estos oráculos, porque es el pueblo que no tiene poder en sí mismo, que está siendo más que manipulado, obligado a pelear por uno o por otro y obligado a morir. Porque las guerras, la mayoría de las guerras están llevadas por las colonias o por los grupos que son menos privilegiados de la sociedad. Y en esto, por ejemplo, sin ir más allá, el tema de quiénes forman parte de los grupos militares en Estados Unidos. La mayoría son latinos, son personas que entran a la armada para tener educación o para tener ciudadanía, para obtener algún tipo de ayuda para su situación. Y que, no, por eso es que pelean las guerras de estos grandes gobiernos. En medio de esta situación, encontramos en los primeros ocho versículos una promesa de un futuro distinto para el pueblo. En el primer oráculo que encontramos, se habla de un juicio divino. Y cuando encontramos los nombres de los reinos a los que se menciona, encontramos a Tiro, a Sidón, a Ascalón, Gaza, Ecrón, que son reinos pequeñitos. Son como pequeñas naciones, así como Judea, como Samaría. Pero en este nombrar a estos pequeños reinos, en realidad se hace una referencia de todos estos descendientes, tanto del mundo sirio, del mundo fenicio, del mundo filisteo, que ahora están en manos de los Seleucidas. Y lo que afirma este primer oráculo es que Dios establece un juicio divino contra el reino opresor, contra los reinos que siempre están alrededor, ocasionando problemas o dificultad para el pueblo. Y se habla de este dominio de Dios sobre todo el territorio sirio-palestino. Si vamos al texto de Segunda de Samuel, capítulo 15, 19, versículo 10, vamos a encontrar que hay referencias de cuán grande fue el reinado de David o la extensión de territorio que le correspondió a David. Probablemente estos son añadidos que corresponden a la época más asmonea en la que se ha ido reconquistando estas tierras y se pone, se añade en textos pasados para hacer valer que esto realmente correspondía al pueblo judío, le correspondía por elección, le correspondía por promesa divina la ocupación de estos territorios. Y pues Damasco, que en realidad históricamente había siempre litigado con Israel, aparece aquí como vasallo de David. Si leemos los textos más antiguos vamos a encontrar que en realidad, bueno, no se sabe si la casa de David llegó hasta tan lejos. Pero es de este tiempo que es en realidad de reconquistar los territorios que aparecen como derecho del mundo de Israel. Y pues este juicio que se entabla contra los reinos que antes habían atacado, que habían sido poseedores de toda la tierra, empieza ya la acción salvífica de Dios. Este juicio a las naciones es un acto salvífico para el pueblo. Y a partir de eso, desde el versículo 9 hasta el capítulo 10, 2, se habla de un nuevo rey y un nuevo tiempo, un nuevo reinado. Y tiene estas tres características del rey que es, si leen en la Biblia, van a encontrar es un rey justo, un rey victorioso y un rey humilde. Y en realidad, la literatura de este tiempo nos permite traducir desde otra perspectiva. No tanto justo, sino un rey propuesto justamente, es decir, legítimo, que tiene el derecho de ser rey. Un rey que es liberador, el vencer a otros pueblos significa liberar a su pueblo, sacarlos de la opresión. Y es un rey pobre, a diferencia de los reinos asirios, a diferencia del reino babilónico, a diferencia del reino persa, y ahora a diferencia del reino griego, de los Seleucidas y de los Ptolomeos, este rey al que se espera, o sea, el rey que se promete es un rey de las clases populares, de la clase pobre, que viene de entre los oprimidos. Y la manera como aparece este nuevo rey es cabalgando un burro. Y pues el burro no tanto como a signo de humildad, sino como signo de paz, porque los burros no eran utilizados para la guerra, eran los caballos. Los caballos, eran los carros, eran símbolo de victoria por la fuerza, por la fuerza de los militares. Y pues el burro es más un animal de la agricultura, de lo cotidiano. Entonces, es una manera de presentar este tiempo mesiánico como un tiempo de paz, un tiempo de cambiar la guerra por otra perspectiva, otro tipo de sociedad. Y esto implica la destrucción de los carros y caballos. Se habla, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 9, que será suprimido el arco de la guerra y él proclamará la paz a las naciones. Se dice que su señoría será de mar a mar. Y cuando hablamos del mar a mar, tenemos que recordar no este mar grande y el mar mediterráneo, sino el mar mediterráneo y lo que constituía para Judea o para Jerusalén el otro mar, que era el mar muerto. Ese era el territorio límite del pueblo. Y entonces, cuando se hace esta referencia de mar a mar, no se habla tanto de oriente a occidente hasta China, sino del espacio que ellos conocen como la tierra prometida. Y qué tiene relación con las promesas que se habían hecho a Abraham, ¿no? Del río a río. En Abraham se habla del río que viene a ser Egipto hasta el río Éufrates. Incluso es mucho más amplio, ¿no? Este territorio de la promesa. Y algo que sobresale también en estas líneas es que el pueblo se ve abatido por falta de pastor. Todavía parece no haber alcanzado, ¿no? Se promete prosperidad, se promete hermosura, se promete hacer crecer a los jóvenes. Y se promete un nuevo pastor, porque el pueblo no tiene pastor, ¿no? Hay todavía adivinos, hay gente que todavía sigue a los ídolos. Es como no tiene una orientación clara. Entonces, este tiempo mesiánico, no solamente como un tiempo de victoria social, sino también de victoria de toda la naturaleza. Esta es la promesa que aparece en Zacarías. Hay un tercer momento en estos capítulos que aparecen con el castigo a los culpables y la repatriación del pueblo. Este tiempo mesiánico implica, en tiempo mesiánico para el pueblo de Israel, para el pueblo pobre, implica el castigo a los culpables. Y aquí se habla, una vez más, de la cólera de Dios y del castigo a los pastores. En este caso, los pastores de las naciones opresoras, es decir, los reyes. Los reyes que han dirigido estas grandes naciones. Y se habla de que es desde Judá, es de este pueblo oprimido que va a surgir la salvación. Es de un pueblo pobre, de un pueblo minimizado. Una vez más, se hace énfasis en los jinetes que van a... que representan a las naciones opresoras, que van a ser avergonzados. Y cuando se habla aquí de los jinetes, no solamente en tiempo presente, sino se hace memoria de Asiria, de Babilonia, de Persia, y ahora en el nuevo tiempo de los Seleucidas. Y entonces, el rescate también consiste, para este periodo, y es por eso que se sitúa en un momento distinto, la reunión de todos los dispersos. Y esta es la esperanza que va a permanecer hasta el siglo I, pero en tiempos de Jesús, todavía la esperanza del pueblo judío es que todos los pueblos que están dispersos confluyan y se reúnan y sean de nuevo parte del mismo pueblo. Luego hay una cuarta unidad que habla sobre las ovejas y los pastores. Muchos de estos textos, en realidad, muchos de estas líneas del segundo libro de Zacarías, van a ser retomados en los evangelios, para hablar sobre Jesús, para hablar sobre su misión, para hablar sobre sus discípulos y el futuro de la misión de los discípulos. Para que el pueblo se entienda también como el pueblo que ahora sigue al Mesías, que sigue al pastor. Las imágenes que aparecen son imágenes que vienen del Antiguo Testamento. Y en esta sección, se empieza con el clásico modo o la fórmula de mensajero, así dice el Señor, y con un mandato. El mandato es al profeta para que sea él quien apaciente las ovejas. Ovejas que están dispersas, ovejas que no tienen orientación y que están destinadas a la muerte. Y con esto se habla, es una metáfora para hablar sobre el pueblo, la realidad del pueblo que está entre la confusión de si ser, si retomar la cultura hebrea y solamente oriental, cerrarse a la influencia occidental, los otros que promueven las modas occidentales, la clase más alta de Israel que vive con toda la moda griega, pero que promueve entre el pueblo la fidelidad o las costumbres antiguas. Entonces, hay todo este tipo de confusión, tanto de los gobiernos o de los líderes internos como de los líderes externos. Y a ellos se presenta esta metáfora para hablar tanto de los líderes corruptos como del pueblo que está confundido, como las ovejas. Se habla que en lugar de cuidar de las ovejas, los que son líderes de la comunidad se han enriquecido de ellos, y encima son los que predican que está con ellos la bendición divina porque les va bien. Entonces, se anuncia que el castigo para ellos será que Dios no los va a perdonar, Dios los va a entregar en manos de estas fuerzas opresoras externas, y que no los va a librar. Por lo contrario, el profeta es el pastor que es enviado a pastorear. Y en esta metáfora, en un segundo momento, se habla del callado que tiene este pastor, y pues que le pone nombres muy significativos. Habla de gracia y de vínculo. Y se habla de la ruptura de la gracia, y se quiebra el vínculo. Para hablar de esta ruptura que el pueblo hace, para con la alianza que había prometido a Yahvé, y para la ruptura que existe en las relaciones entre hermanos. Entonces, es un tipo de metáfora que habla a través de estos, de figuras, de las relaciones que ve el profeta entre el pueblo y Dios, y el pueblo entre ellos mismos. Después también se habla de este pago que recibe el profeta por su ministerio de protección, de ser el que va a guiar a las ovejas. Y pues le dan un pago que es realmente bien poco. Y este pago irrisorio, el salario que aparece, en realidad es un insulto que trae a la memoria, al pueblo, la manera como han tratado a los profetas desde antes del exilio. Es una manera de hablar de la función o el rol que los profetas han cumplido desde tiempos ancestrales, y que no han sido realmente reconocidos por parte del pueblo. Y entonces al profeta se le envía a tomar este pueblo, hacerse de estas ovejas que tienen a un pastor inútil, a un pastor, un gobernante corrupto. Probablemente en este grupo están todos los miembros de la clase sacerdotal, que en el tiempo de los Ptolomeos estuvieron en guerras de poder, entre Onías, los que eran descendientes de Sadócolos, que eran de otra casa, la casa de Aarón, etc. Hay toda una serie de conflictos de poder para hacerse del gobierno del templo en este tiempo. Después de hablar de esta realidad, de manera simbólica, se habla de la promesa que Dios hace de un mundo nuevo. Y pues, aunque habla de la gloria que va a tener Jerusalén, el destino de gozo y de alegría que va a tener Jerusalén, también se habla del incendio, se habla de la espada, se habla del castigo. Es una victoria o una promesa muy violenta para con los enemigos. Se habla de que Dios no es solo creador, sino también señor de la historia. Y aquí, cuando se habla del señor de la historia, esta es una característica que viene desde los profetas clásicos, pero se añade que además de ser dueño de la historia o de caminar en la historia, él en sí tiene el control de todo lo que pasa en la historia. Sus designios se realizan. Es como hay un cierto determinismo. Es Dios quien tiene el poder sobre todo lo que sucede, sobre todos los eventos, y va a tener el poder al final también, para que Judá y Jerusalén prevalezca por encima de las otras naciones. Se habla de Judá en términos bélicos, en términos militares. Va a ser como una antorcha que devorará todos los pueblos del contorno. Se habla también de este envío del Espíritu de Dios, que va a aparecer también en la literatura de Joel. Pero aquí en Zacarías, el derramamiento del Espíritu es con dos características muy propias. Es un Espíritu de gracia y oración, se dice. Pero en realidad es el Espíritu de penitencia y el Espíritu que hace al pueblo pedir perdón. Entonces, es este Espíritu, esta gracia enviada de Dios para que el pueblo sea un pueblo penitente. Y solo si es que es un pueblo penitente, va a poder llegar a obtener la gracia de Dios. Hay un pasaje, ¿no? En medio del capítulo 12, cuando se habla de aquel que traspasaron. Van a mirar a aquel que traspasaron. Y si nos vamos a los evangelios, esto se va a retomar en la imagen de Jesucristo. Miren aquel que traspasaron. Para hablar de la muerte del Mesías y de las llagas del Mesías. Y la promesa de Dios de salvación a través de este Mesías. Esta es una lectura, relectura de la profecía de Zacarías. Desde el propio contexto del profeta, se habla probablemente de las personas que fueron abatidas durante el exilio. De aquellos que fueron traspasados. El siervo, el resto fiel que fue traspasado por la espada, por la guerra, por la violencia de la conquista babilónica. O también puede ser un canto de lamento hacia una deidad. Porque se hace mención de Megiddo y del llanto en Megiddo por este, por este traspasado. Entonces, en el mundo de los que están estudiando los oráculos de Zacarías, hablan de estas dos posibilidades. Podría tratarse o bien del pueblo, o quizás del final de la idolatría, el final de una deidad del norte, que marca el final de la creencia en ídolos del mismo pueblo. Y se anuncia la desaparición de la institución profética. Y aquí en el capítulo 13, específicamente, cuando se habla de manera muy negativa, o de un final triste para los profetas. Porque se habla de, si alguien sigue todavía profetizando, le dirán su padre y su madre que lo engendraron. No puedes vivir, pues dices mentiras en nombre de Yahvé. Es un texto, ¿no? Estos versículos desde el capítulo 13, hasta el versículo 5, desde el 3 al 5, hablan de manera muy negativa del profeta. Y es probablemente porque hay un tipo de profetismo que se establece ya desde la reconstrucción del templo, que es un profetismo institucional. No hemos visto en nuestro estudio de los 12 profetas, pero si vamos al texto de crónicas, vamos a encontrar que en el templo hay un grupo de cantores. Y los cantores son llamados profetas. Entonces, probablemente se asocia a este grupo de personas que están relacionadas con el templo con la profecía. Aquellos que están parte de los coros, de las familias corales, sacerdotales, como profetas. Y entonces es a este tipo de profecía que probablemente el profeta, Zacarías está hablando del final de este tipo de profecía. Porque en realidad la institución o el llamado profético no muere, no acaba. Al parecer Zacarías habla más de un nuevo tiempo en el que la apocalíptica tiene una preponderancia o tiene la respuesta para el pueblo más allá que la profecía. Pero vamos a ver que hay profetas, incluso en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los discípulos. Los profetas o la institución profética, la misión profética, no termina en la época griega. Aunque hay textos que nos dicen que sí, la apocalíptica tomó el lugar de la profecía. Pero no, en realidad la profecía continúa, continúa hasta la entrada del tiempo del cristianismo. Se habla en los versículos finales, que probablemente son un añadido, de la condena una vez más a los malos pastores y a su rebaño. Y que la espada constituye la prueba final. Y que aquel que invoque el nombre de Yahvé va a ser parte del pueblo. Aquel que reconoce a Yahvé como su dios es el que va a obtener la restauración final o la salvación final. Entonces aquí en estos versículos se puede notar ya toda una perspectiva distinta de salvación que es metahistórica. Es, abarca más allá de la realidad concreta. Un tiempo mesiánico. En los versículos finales del capítulo 14 se habla de la llegada del día del Señor. Y el tema del día del Señor es muy parecido a la presentación de Joel. Se anuncia un combate escatológico que prepara el día en que reinará el Señor sobre toda la tierra. Y se habla de la restauración de Israel. El castigo a los pueblos. Pero un castigo que va más allá de solamente destrucción con caballos o destrucción con la violencia. Se habla de una destrucción de la vida misma, de las personas, de la capacidad humana, de la dignidad humana. Se anuncia, por ejemplo, la plaga. Y cuando se anuncia la plaga, se habla de una plaga que va a hacer que los ojos se pudran, que la carne se pudra y la lengua se pudra. Y esto para hablar de modo simbólico, ¿no? No es que todos los que tienen enfermedad en los ojos, en la carne o en la lengua, es porque están viviendo el castigo. Que es una manera de leer muy literal del texto. Se habla de esta incapacidad del pueblo para tener una visión clara. Una invisibilización o una marginalidad de aquellos que habían sido el centro de la historia y que ahora, por tener esta plaga, son relegados al margen. Y son un pueblo sin voz o un grupo que no va a tener la palabra. Y estas características son las características de los reyes, ¿no? De los victoriosos, de la gente de poder. Aquellos que tienen en sí la capacidad de dar una visión o de que su visión sea la que gane. Aquellos que tienen la visibilidad en la sociedad. Y aquellos que tienen la capacidad de hablar, ¿no? De comunicar, de ser los que llevan adelante el devenir del pueblo. Pues habla de toda una inversión, ¿no? Son estos que van a sufrir esta plaga y no van a tener más, ¿no? Esta capacidad de dirigencia, de visión, de visibilidad, de poderío. Al mismo tiempo, la llegada del Señor es como un tiempo de alegría y de gozo, de revestimiento, de esplendor para Jerusalén. Y sin embargo, las otras naciones van a ser despojadas, ¿no? Todas van a reconocer el poderío de Jerusalén, pero las riquezas de otras naciones van a ser tomadas para ser llevadas a Jerusalén y para que Jerusalén sea el centro. Y se habla de Jerusalén, de este templo como lugar consagrado al Señor. De este nuevo tiempo en el que la tierra, por tener al templo, a Yahvé, es consagrado, ¿no? Y es lugar de peregrinación, es lugar de santidad, es lugar de adoración. Y esto corresponde probablemente entrada al tiempo de los asmoneos, el tiempo en el que se hacía mucho énfasis, ¿no? En el retorno de los que están dispersos, pero no dispersos por obligación, sino porque ahora ya tienen una vida hecha fuera de Palestina, para que reconozcan, ¿no? El templo de Jerusalén como el único templo. Si regresamos un poco en la historia, en el tiempo persa, en el periodo persa, hay tres templos, ¿no? Tenemos el templo en Samaría, el templo en Egipto y el templo en Jerusalén. En este tiempo, en el tiempo de los asmoneos, el templo de Jerusalén llega a ser el único o reconocido como el único templo para que todas las riquezas de las comunidades dispersas lleguen a Jerusalén. Se niega la legitimidad del templo de Samaría porque Antíoco, con la entrada de Antíoco IV, el templo de Samaría había admitido al dios Zeus dentro de su recinto y el templo de Jerusalén no admitió la idolatría, no admitió la entrada de este dios por unanimidad del pueblo. Esta es una de las, de los argumentos que van a, va a tener, ¿no? Judea y también este, Jerusalén para el, el odio o las rencillas con los samaritanos. Y pues aunque no atacan directamente al, al mundo egipcio, lo que sí hacen es llamarlo a la reflexión para que puedan reconocer el templo de Jerusalén como el único. Y este es el objetivo precisamente de los textos de Maccabeo, el libro de Maccabeo, el segundo libro de Maccabeo, ¿no? Que promueve que los que viven en la diáspora, específicamente en Egipto, ¿no? Vayan a Jerusalén y hagan peregrinación a Jerusalén. También regresen, ¿no? Y esto significa un regresar económico. No es necesariamente solamente religioso, sino también, ¿no? Regresen a Jerusalén para que pueda llegar a la economía a Jerusalén. Reconozcan que es el único templo. Entonces, en esta misma perspectiva también Zacarías, ¿no? Hace, juega mucho con la, con la, la renovación o este Día del Señor para promover la centralidad de Jerusalén, para promover, ¿no? La centralidad del templo. Y cuando pensaba en estos oráculos, ahora que nosotros que no somos judíos, ¿no? Y que no tenemos esta centralidad del templo, de un templo como un lugar específico donde se encuentra Dios, pues pensaba mucho en cuál es el templo que ahora nos está llamando a regresar una vez más. ¿Cuál sería este templo el día de hoy que, si adaptáramos los oráculos de Zacarías, ¿hacia dónde tendrían que confluir todas las riquezas de la humanidad, de toda la civilización? Tendría que ser a la tierra, ¿no? A la que hemos despojado de todas sus riquezas, ¿no? Estamos en, si nos ponemos en la, ¿no? En los personajes que aparecen en los oráculos de Zacarías, ¿no? Como estos pastores, los líderes, como estos pastores que no han, no han ayudado al pueblo a reconocer la riqueza de la creación, a respetar, ¿no? El don de la creación. Y que han conducido, más bien, están conduciendo a su destrucción. Y cómo hacer que el pueblo, quienes forman parte del pueblo y en ellos, todos nosotros y nosotras, ¿no? Como ovejas que todavía están caminando sin mucha orientación, sin mucha dirección para cómo encontrar a Dios, encontrar la riqueza de la creación o el deseo de Dios, ¿no? Desde la creación. Y estamos llevando más bien a la destrucción. Estamos dejándonos llevar por toda esta moda o esta ideología de las grandes, ¿no? De los grandes, de los valores individualistas, de la economía, el capitalismo, que llevan a denigrar este templo, que es el templo de la creación. Pues pensaba mucho en esta metáfora que utiliza, ¿no? Zacarías para hablar también de nuestro tiempo. ¿Algún tipo de reacciones hasta aquí? ¿Qué les ha parecido el segundo Zacarías? Elena, quisiera compartir. Porque no la hemos escuchado todavía. Bueno, a mí me parece muy interesante, ¿verdad? El segundo Zacarías, sobre todo de cómo se presenta en ese siglo, la verdad. Y para mí es nuevo. O sea que necesito nuevamente volverlo a leer y a leer y a leer para poderlo entender. Pero sí, no, ahorita no puedo dar más opinión. Gracias. Padre Eddy. Sí, me ha parecido bien lo de ayer y hoy, y se insiste de nuevo en el templo, 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 porque es parte de la identidad del pueblo. Pero esto último que usted decía, hoy, esto del templo, sí, sí es importante, pero más en los últimos años se ha insistido más en la casa común, en el templo, que es la creación. Yo creo que estos años la invitación que se nos hacen es a eso, ya no tanto las seis paredes, sino ya pensando en un templo más amplio, que es la creación. Me gustaba cómo terminaba ahora usted. Sí, en realidad, cuando uno estudia al profeta en su propio contexto, hay muchos elementos que quizás no lo podemos adaptar para nuestro tiempo, pero el mensaje, el mensaje, el corazón del mensaje, sí es contemporáneo, y puede ser releído desde el propio contexto. Y de verdad, muchas de las palabras que aparecen, los versículos que aparecen en el segundo de Zacarías, en un tiempo como en el siglo I o en el siglo II, han sido retomados por los escritores del Nuevo Testamento para hablar de este tiempo mesiánico en el tiempo en el que llegó Jesús, en las obras que hizo, la muerte que tuvo y la comunidad que formó alrededor. Aplicó todas las palabras o los llamados de Zacarías ya para un grupo de personas y no para un templo, porque el templo ya no existía. El templo había sido destruido. Y los aplicó para Jesús y su nueva comunidad. Y creo que en este tiempo, sin dejar de la centralidad nuestra cristiana, tendríamos que hablar de este templo en el que Dios está presente, que es toda la creación. Y cuando hablo de la creación, no hablo solamente de los animales, es todo el cosmos. Porque incluso más allá del planeta, lo que estamos haciendo como humanidad, enviando fuera del cosmos toda la basura humana, está dañando mucho más allá de solo este planeta que conocemos. Es toda la creación en un sentido amplio. Y en el sentido también de los ensayos que hacemos con la humanidad, con los elementos vivos. El no exagerar con los ensayos biológicos. El mezclar las plantas, las semillas de las plantas. El mezclar o el separar ciertos elementos de los cromosomas humanos para crear seres humanos con ciertas características. Y evitar ciertas enfermedades, o más que enfermedades, ciertas características humanas. Y cómo queremos manipular la misma creación. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar éticamente a mejorar la ciencia, pero no manipular este templo que consiste en toda la creación? Jorge. Perdón, no, perdón, hermano, es que acabo de entrar, no estaba saludando. Ah, ok. Perdón. Clara, sí, quería decir a Juan Raúl. Hermana, yo veo que entre los dos Zacarías está como la contraposición. Por ejemplo, el primer Zacarías habla mucho del templo, pero el segundo Zacarías hace caso omiso de él. También el primero da mucha importancia a la actividad humana. Y el segundo Zacarías le da una importancia mucho mayor a la acción de Dios en el ser humano y en el mundo entero. Da la impresión, por lo que uno puede darse cuenta, de que son dos autores totalmente distintos. Eso es lo que podría comentar. Sí, son, ¿no? Al principio comentaba que en realidad son probablemente muchos más autores, ¿no? En el segundo Zacarías no hay como un hilo conductor que nos pueda decir que se trata de un solo, ¿no? Un solo autor, sino de varios autores. Porque hay oráculos que son mesiánicos, de tipo mesiánico. Hay otros oráculos que son más de tipo escatológico, ¿no? Del tipo de Joel. Otros oráculos que son, que tienen que ver mucho con este mundo clásico que es el juicio a las naciones que han hecho daño a Israel. Pero, ¿no? En el texto final lo que podemos notar es toda una evolución, una colección de oráculos que por la temática, ¿no? Con el primer Zacarías es que han llegado a formar parte de un mismo texto. ¿Clara? Buenas tardes, Mila. ¿Cómo estás? Mira, a mí me encantó del primer Zacarías, ¿verdad? Todo lo que leímos ayer de las visiones. Y hubo una parte del primer Zacarías que tiene que ver como con el segundo, que también es de origen mesiánico. Me parece que el segundo es muy mesiánico. Y que habla, he decidido traer a mi siervo Germen. Y Germen, la palabra hebrea me parece que es, en griego, es el sol naciente. Y es lo mismo que tenemos nosotros en el Benedictus, que rezamos. Y nos visitará el sol que nace de lo alto, que es esta promesa mesiánica. Y escuchándote del segundo Zacarías, cómo se vuelve a prometer este Mesías que va a venir del pueblo, que va a venir de abajo. Cómo se va creando esta imagen del Mesías, de entre los pobres. Y también la centralidad del templo que se quiere restaurar. Que ya los profetas no tienen cabida, porque ya está un templo. Y tú hablas que hoy, ¿cuál es el templo que estamos reconstruyendo o que debemos reconstruir? Y claro, yo concuerdo contigo que es la creación. Lo que pasa es que los seres humanos hemos tenido una ilusión de otros templos. De encasillar a Dios, de poder guardar a Dios entre cuatro paredes. Y no nos fijamos que el verdadero templo es la creación. Aunque muchas personas, cuando uno habla así, le dicen banteísta, no sé qué, a un montón de epítetos. Pero realmente Dios está en medio de la creación. Yo pienso que Dios no está en cuatro paredes. Y si se reconstruía el templo es para salvaguardar la identidad de un pueblo judío que tenía, pues, a hacer sus peregrinaciones, que también eran políticas y eran económicas. Vienen, nos visitan y dan platita para la ciudad. Vienen, van al templo y pagan por los sacrificios. Entonces también el templo tiene que ver algo con lo político y lo económico. Mientras que la creación la hemos dado for granted y la hemos, pues, destrozado, ¿verdad? No, no la vemos como sagrada. Eso es más o menos lo que te quería decir. Pues sí, entonces entramos a, ¿no? Es un nuevo, de verdad, es un nuevo tiempo. Es un nuevo modo de hablar de Dios. Si nos, si volvemos la mirada hacia los profetas clásicos como Amós y Oseas, pueden ustedes ver la diferencia entre uno y otro ahora. Porque el contexto mismo define el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. Y la cosmovisión también define, o sea, el modo de pensar, define mucho las palabras que utilizan los profetas. En Amós, en Oseas, no vamos a encontrar este combate, ¿no? De las fuerzas del bien con las fuerzas del mal. Porque no hay toda esta perspectiva. Es solamente Dios, ¿no? Y Dios tiene control de, ¿no? De todo y no hay este dualismo. Esta perspectiva de ángeles, ¿no? Que entran con el periodo persa. Y en los mensajes de, ¿no? De los profetas clásicos son mucho más concretos, ¿no? Históricamente, para con, ¿no? Para con los, se dirige específicamente a los líderes de su propia nación. Para prevenirlos o para llamarlos a la conversión. En este tiempo se habla de un público todavía mucho más amplio. Se habla del pueblo ya disperso, ya en diferentes áreas, en diferentes condiciones de vida. Van a encontrar la referencia a, ¿no? A cómo van a confluir a Jerusalén. Las riquezas de Egipto, las riquezas de los, ¿no? De las naciones. Todas estas celebraciones que son peregrinaciones que buscan un tipo de unidad que ya no existe como existía en el tiempo monárquico. Es un tipo de unidad con mucha gente en diferentes lugares geográficamente. En diferentes situaciones, socialmente, en diferentes contextos. Y esta es una propuesta, ¿no? Es una propuesta. Hay otras propuestas que aparecen en otros escritos que mencionaban. Los escritos de los sabios o en los escritos, ¿no? Que son más poéticos. Que vienen con otro tipo de propuestas para el pueblo. O en los textos que son de tipo narrativo, ¿no? O historiográfico, como los textos de Macabeos. O en textos que también son meramente apocalípticos, ¿no? Por ejemplo, en los textos en el rollo de cobre que se encuentra en Qumran, que son más o menos de, ¿no? De siglo II a.C., pues se habla de toda esta guerra entre el bien y el mal, en lugar de hablar de un pastor, se habla de este líder que es el maestro de luz que combate con el maestro de las tinieblas, ¿no? Que es como el líder de las fuerzas malignas. Y pues se tiene todo un lenguaje, un vocabulario distinto para hablar del propio contexto. ¿Y quiénes son los que van con el maestro de la luz? Muy bien. Entonces, vamos a, para generar un poco, ¿no? El actualizar este mensaje, les decía, hablamos del nuevo templo, del templo actual, no en características de la iglesia física, ¿no? Las cuatro paredes, sino en el sentido del texto, de la creación. Y pues aquí quisiera que podamos regresar a la madre tierra. Yo sé que ha habido un tema muy, ha sido un tema muy controversial, el tema de la Pachamama. Y yo no sé hasta qué punto entendemos muy bien qué significado. Si es, si se trata de una deidad, si se trata de, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por la Pachamama? ¿La madre tierra? Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Designa toda la tierra? Porque, claro, la traducción del quechua al castellano es madre tierra. Pero quienes, quienes fueron, por ejemplo, para el sínodo amazónico, ¿cuál era la, no, el, qué era la, 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 la cosmovisión llevada al diálogo, ¿no? Cuando hablaban de la madre tierra, ¿eran esos ídolos que presentaron? Las figuras de María que presentaron, ¿no? Porque ha habido muchísima, ¿no? Muchísima controversia y confusión por cómo se ha interpretado. Es que eso era la Pachamama. ¿Cómo lo entienden? ¿Qué perspectiva pueden dar sobre, sobre, no, lo que han visto? A ver, Padre Marco. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, obviamente, desafortunadamente conozco un poco de la historia y de la cultura en Centro y Sudamérica. Pero, conociendo un poco los conceptos y la cosmonía de los aztecas y de las tribus, de las civiles mexicanas, ellos no eran un nombre, un elemento, era un concepto. Quizás lo puedas decir así. Cuando ellos hablaban de Donatiu, el dios sol, se estaban refiriendo, no tan sol, sino a la fuerza, a ese calor que les brindaba, que gracias a eso ellos podían cultivar la tierra, podían, este, no congelarse, tener calor. O sea, era todo un concepto. Y creo yo que por ahí también sería este nombre de la Pachamama. Todo un concepto, toda una concepción de esta tierra en la que vivimos, que este mundo, por decir así. Padre Manuel, a ver Manuel, ilumínanos. Yo me quedé más bien pensando en tu tema anterior. Me quedé pensando en la mirada que traspasaron. Y te iba a preguntar nada más que ya no me dio tiempo, porque se me estaban quemando mis salmones. Y te iba a preguntar que explicaras un poquito más, pero ya cuando entras a la Pachamama. No sé, no estoy muy familiarizado con el, este, con lo que pasó en Amazon, en el sínodo, pero sí conozco a una persona en México que hizo un desagravio público, él firmándose, este, Hugo Valdemar, que fuera el vocero del cardenal, este, ay, ¿cómo se llama el señor? Este, cuyo nombre no quiero acordarme, este, haciendo un desagravio por, por estas idolatrías. Pero casi que me hizo pensar en la Edad Media. Entonces, a lo mejor yo creo que se estaba refiriendo a lo que pasó acá. Hizo este video y, bueno, se hizo viral y toda la gente lo comenzó a hacer. Creo que fue en enero cuando hizo el video, en la catedral. Pues no sé, como que nos hace más falta escuchar el clamor del, de vernos que tomo, que coexistimos en cuestión de conexión con toda la creación de Dios. Que toda la creación de Dios está viva, que toda la creación, este, tiene sentimientos, y recuperar la tradición bíblica. Yo creo que nos hace falta mucho recuperar la tradición bíblica en cuestión de la naturaleza. Yo ahorita estoy dándole, tratar de darle voz a, a la tierra, a los animales, y darnos cuenta de que, pues no somos los únicos de la creación de Dios, ¿no? Yo creo que si recuperamos esa tradición tan bella que tiene nuestros pueblos originarios, igual como la Biblia, podemos entrar en un diálogo bien profundo, de decir, todos tenemos derecho a coexistir, a cuidarnos mutuamente, y ninguno sobre el otro. Pues sí, cuando hablaba de, de la Pachamama, ¿no? Porque ese fue un, fue realmente un, un motivo de, de controversia también en la, ¿no? En la universidad, o en seminario donde estuve enseñando, porque, porque hay mucho desconocimiento de la realidad de la cosmovisión andina, ¿no? De la cosmovisión de los pueblos originarios. Y si entendemos la, el mundo de la Biblia, la, las relaciones que existen entre el pueblo y Dios, es muy, mucho más fácil entender, mucho de la cosmovisión andina, porque es el mismo, la misma categoría de lenguaje con la que se habla en estos pueblos, ¿no? Las relaciones que tiene Dios y su pueblo son las mismas relaciones que, que, que se establece a través de este concepto de la Pachamama, ¿no? De este, de este, de este término. Porque Pachamama en realidad significa esta red de relaciones, ¿no? La relación que hay entre todo lo creado. Y si leemos, por ejemplo, el Adam y Adamá, la relación que existe del, del, de la criatura humana con la creación, ¿no? La creación en sí misma. Y es lo mismo que, que, que se da en este, en este concepto, en este, en este vocabulario compartido, ¿no? La Pacha y la Mamba. Son dos palabras unidas, ¿no? Para hablar de esta relación, ¿no? Esta relación que existe entre la tierra y el ser humano como criatura. Hay una relación de, ¿no? De ser, diríamos, de familiaridad porque hay interconexión. De ella venimos hacia ella, vamos, somos parte de toda la creación y en nosotras está toda la tierra. El agua, el aire, las plantas, los microbios, estamos hechos de todo, ¿no? Y lo mismo encontramos a nuestro alrededor. Entonces, son esta serie de relaciones. Más allá que hablar de un, de una imagen concreta, en realidad no hay una imagen de la Pachamama, ¿no? Lo que se dibuja, lo que se grafica son las redes de relaciones que existen entre el humano y todo lo creado, ¿no? Y esto aparece en diversos modos. Sí, Mara. Yo creo que, yo creo que lo que realmente está, o el pensamiento que está de fondo, tanto en los seminarios como en una cierta ala que a veces son mayoritarios, es la idea de querer tener una religión pura, como ellos le entienden. A lo mejor todo lo que para ellos no es católico o no representa la espiritualidad, como que hay este rechazo, pero en el fondo yo creo que tenemos que darnos cuenta también que somos, que la religión está en diálogo con la cultura y que va relacionándose con otras prácticas y que en sí, en sí no hay una religión pura. Si fuéramos honestos para decir, a ver, ¿qué es realmente lo puro del catolicismo? Pues venimos trayendo símbolos, bueno, relecturas, por ejemplo, de la tradición judía, los judíos releguieron a los babilonios. Entonces, yo creo que esta es la grandeza de este Dios, de este espíritu que está en toda la creación y que nos invita realmente, pues estar abiertos y irle descubriendo en diferentes manifestaciones. Así que cuando yo creo que hay este, pues este rechazo total, realmente yo creo que en el fondo quisiera la gente tener la certeza de decir, yo quiero una religión pura, una religión que no se contamine con estas creencias diabólicas, perversas, cuando en realidad no es así. No, en realidad está hecha de todo eso, está hecha, está llena de todas las creencias de los pueblos orientales, está llena de las creencias, de la mezcla con la fenomenología occidental, está llena de toda una serie de influencias, egipcia, mesopotámica, griega, persa, y justamente cuando uno estudia el Antiguo Testamento se ve todo, los enlaces que hay en las miradas, las imágenes que se utilizan, los, no, todas las categorías que se utilizan para nombrar a Dios nos vienen de todas estas culturas antiguas, ancestrales, ¿no? Cuando se habla en nuestro propio lenguaje de ángeles, de ángeles custodios, de ángeles, ¿no? del ejército de Dios, pues todo este lenguaje nos viene de las épocas ancestrales, y no, no es que, ahora que lo nuestro no pueda servir como categoría para expresar también la fe, no es como si lo nuestro fuera realmente, estuviera fuera de, fuera de, ¿no? revelación que existe en el universo, y en realidad en todas las culturas está este germen, ¿no? de revelación de Dios, porque si no, no estaríamos, no seríamos capaces de aceptar al Dios que trae, ¿no? la religión judía y que luego la, ¿no? la reinterpreta el cristianismo y luego la abrazamos, nosotros que somos, nosotras que somos pueblos que no vienen de la misma, ¿no? de, de la misma corriente judía, ninguno de nosotros viene del mundo judío. Hermana Milá. Sí. Sí, Elena. La verdad, sí, no hay problema. Yo, la definición de Pachamama la tenía o la tengo, ¿verdad? La relación que hay entre, pues, lo que acaban de decir, ¿verdad? Entre Dios y la tierra, porque yo cuando fui a Perú me enseñaban que inclusive en la forma de cómo sembrar, que era en círculos, ¿verdad? Y que era una tierra que en donde no había agua, donde no era árida, ¿verdad? Pero más sin embargo, digamos, que ellos estaban agradecidos con la Pachamama, que en este caso era la conexión de Dios con la tierra para que, digamos, tuvieran frutos y de esa manera, ¿verdad? Ellos podían decir que inclusive quien los iluminaba era la Pachamama porque tenían diferentes maneras de cultivar. Eran por pisos, algo así. En el primer piso, pues, recuerdo que era la semilla, después que lo pasaban al segundo piso, pero todo eso y el agua que era subterránea, ¿verdad? Y tenía que ser en círculo porque la Pachamama mandaba, digamos, que la bendición mandaba esa fuerza para que pudiera florecer. Incluso las imágenes que tienen o que yo vi incluso compré, ¿verdad? Son círculos y ahí se manifiesta la Pachamama o más bien ellos la interpretan de esa manera, en círculos, en círculos que son los mismos círculos que hay para sembrar. Y de esa manera yo tenía entendido que la Pachamama pues era la tierra, ¿verdad? En la manera como se sembraba. Así es como yo lo tenía. Que habla de la sabiduría, ¿no? De la sabiduría de los pueblos para entender el fenómeno de la naturaleza, para entender el funcionamiento de la tierra. En nuestras categorías científicas podríamos hablar de eso, ¿no? La capacidad de entender cómo funciona la tierra, ¿no? Cómo da sus recursos desde el subsuelo hasta la superficie y cómo aprovechar mejor tanto para no hacer daño a esta tierra, ¿no? Y para que siga siendo fértil como para el ser humano que se, que, que obtiene, ¿no? Los productos de esta, de esta tierra. Entonces, es, es toda una red de relaciones, es la sabiduría misma que viene expresada, sí, a través de, ¿no? De decirlo porque no hay, no hay una, un ídolo, no hay una, una figura concreta, ¿no? Nos habla de esta presencia, ¿no? De, que, que está, que, una presencia de Dios que está a través, está en todo, está, ¿no? En nosotros como seres humanos y está también en todo lo que es ser vivo, incluso en ser inerte, ¿no? Que, que es la piedra, por ejemplo, que tiene todo un historial, ¿no? De, de, de existencia. ¿No? Que, que hasta hace muy poco podríamos haber considerado como algo que, que no sirve, que es como, que está ahí nada más y que ha tenido, que tiene también toda una función dentro del mundo, dentro de la creación y hay piedras y piedras, ¿no? Hay piedras que, que, que realmente sirven, ¿no? Para, para un tipo de, qué sé yo, de construcción, hay otro tipo de piedras que sirven para, para la cocina, por ejemplo, otro tipo de piedras que sirven para, para, como, ¿no? Que, como piedras preciosas. Entonces, incluso en los seres que no, no respiran, no tienen esta, ¿no? Esta capacidad viva, diríamos, de, de, ¿no? Este ciclo vital, también, ¿no? Nos muestra toda la, toda la, la belleza y el, la, la potencialidad del creador, ¿no? Que, que sigue una constante, que no, no ocurrió una vez y para siempre, sino que sigue ocurriendo, que sigue presente, ¿no? Que sigue co-creando. Bueno, entonces, en esta, en esta perspectiva es que quería presentar este canto que pueda compartir, que es el canto, ¿no? La, la Pachamama. Es un canto que ha sido compuesto en Perú por un grupo religioso Es un grupo de cristianos católicos que no adoran a las, a las imágenes, a los ídolos, sino que hablan de esta red de relaciones, ¿no? Que, en la que está presente Dios, la creación, ¿no? El resto de la creación y el ser humano. ¿No? 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 Pachamama ¿No? 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 a vivir danos el compartir madre tierra Pachamama te venimos a cantar madre tierra Pachamama alabar a mi señor madre tierra Pachamama te venimos a cantar madre tierra Pachamama alabar a mi señor Pachamama madre amiga compañera en este andar soy tu hijo un poblador de la tierra labrador sin trabajo y sin justicia sin amparo y sin calor llega el tiempo Pachamama de anunciar la libertad madre tierra Pachamama te venimos a cantar madre tierra Pachamama encontrar a nuestro Dios madre tierra Pachamama te venimos a cantar bueno no les presenté entonces un canto idolátrico sino un canto a las relaciones a las relaciones que que hablan de esta interconexión tanto entre Dios y toda la creación con el ser humano la comunicación que existe entre todo ser creado lo divino la relación entre criatura y creador y en ello involucrado el ser humano y también el resto de la creación que es difícil un tanto por toda la toda la trayectoria que tenemos de formación cristiana de entendernos de un modo distinto porque todavía persiste mucha de nuestra visión que nosotros somos los creados y el resto bueno se vino por añadidura y que nosotros somos aquí quienes dominamos hemos sido creados para la aprovecharnos de todo lo demás y que Dios ha hecho todo esto para nosotros pues no ha sido una visión muy demasiado narcisista sobre el ser humano y que está llevando justamente a esta destrucción autodestrucción Hermana Mila puedo hacer un comentario es que ahorita viendo la escuchando la canción y viendo las imágenes el encuentro nuestro de Centroamérica que fue acá el encuentro bíblico de Centroamérica fue en febrero acá en Costa Rica y el tema era precisamente eso la ecología la conversión ecológica y los talleres que presentamos fueron alrededor del cuido de la creación y esta canción nos acompañó durante todo el taller fue como el himno que tuvimos presente porque por lo menos en los talleres nuestros si tratamos de que la gente vaya haciendo esa conexión del Dios presente en la creación en la madre tierra y que no es otro Dios que está en competencia con el Dios nuestro ¿verdad? porque eso es más o menos como la idea que mucha gente tiene sino que es es está dentro de está en todos y en todo ¿verdad? entonces me gustó mucho que la pusiera porque me trasladé al al encuentro es es un canto de verdad muy muy popular en Perú también porque aquí ha servido mucho para la concientización del lugar del ser humano en toda la creación en las relaciones que tenemos con toda la creación bueno vamos a ir a Joel no no tenemos mucho tiempo para Joel pero mañana vamos a vamos a hablar sobre Joel y Malaquías vamos a terminar el texto de de Joel mañana pero comencemos por lo menos para en estos minutos que tenemos para hablar un poco sobre el profeta y el contexto del profeta el contexto del libro la estructura del libro entonces este profeta tiene el nombre cuyo significado es ya ves Dios y ya desde desde ahí ¿no? va como comunicando el mensaje central de todo el texto de estos cuatro capítulos o tres capítulos ¿no? nos habla del del poderío de Dios ¿no? el lugar de Dios en medio de la historia en medio del 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 devenir de los pueblos en medio de la creación no tenemos mucha información sobre el profeta en sí mismo aunque se da el nombre ¿no? de su familia o de su parentesco a través de Petua pero tampoco hay en otros textos no hay información que nos permite conocer toda la ¿no? el exactamente el origen de este profeta o la ¿no? de dónde de dónde viene o en qué contexto específicamente vivió lo que sí se puede decir es que tuvo un ministerio en el tiempo del post exilio es un profeta post exilico por el por el vocabulario que emplea ¿no? por la temática que en la que se centra o en la que se focaliza que es el día del Señor el libro es bien complicado es muy difícil de de interpretar como un como un todo o de de encontrar un hilo conductor y además no solamente por la ¿no? por la complejidad de lenguajes del vocabulario ¿no? que aparece sino también porque hay toda una serie de problemas en su transmisión lo que sí podemos decir es que probablemente fue compuesto de manera tardía después del tiempo del exilio babilónico y que hace referencias a episodios del periodo exílico que es decir del pueblo que ha perdido todo ha perdido su identidad perdió su templo perdió sus propiedades etc. nos habla de de esta experiencia ¿no? de destrucción del de todo del aspecto físico material del pueblo pero también de la pérdida o la destrucción de la identidad y también porque el monarca o el rey que aparece el rey que se promete es un rey distinto al exilio al tiempo previo al exilio diferente a los reyes que aparecen en los textos de Samuel y de reyes sincrónicas aparecen también otros líderes que son los ancianos y sacerdotes les había hablado sobre el problema de entablar básicamente si existen tres capítulos o cuatro capítulos y probablemente esto se debe a la al momento de la traducción el texto en hebreo nos presenta como cuatro momentos específicos en el texto toda la numeración de capítulos y versículos vienen de manera tardía pero en el texto griego hay una separación distinta el primer capítulo en ambos textos es el mismo en el texto griego que es la base para alguno de los textos que han sido traducidos al inglés van desde el capítulo 2 versículo 1 hasta el 27 y luego el tercer el tercer grupo viene desde el capítulo 2 versículo 28 al 32 en el texto en hebreo van a aparecer simplemente capítulo 2 hasta el 27 y luego viene el capítulo 3 y por eso es que hay una no una una falta de sincronización yo no sé si es y en las biblias que ustedes tienen encuentran las dos numeraciones seguramente que aparecen las dos numeraciones en números los más pequeñitos el texto alternativo que puede ser el texto griego cuenta que no estoy compartiendo el powerpoint o está afuera no lo veo no lo veo no lo se ve ok voy a volver de nuevo ahora sí ahora sí ahora sí entonces en este texto lo que vamos a ver es una alusión a casi todos los profetas del pasado ¿no? hay alusiones o hay citaciones del profeta Amos Isaías Naum Ezequiel Sofonías Aptías además de algunos pasajes del éxodo y quienes tienen la biblia en Jerusalén probablemente pueden ver eso en a los márgenes la cantidad de citaciones que aparecen de otros textos pasados ¿no? en este libro no se acusa a Israel de un pecado específico se da como por entendido que el pueblo ha sufrido por los pecados pero no se habla de ¿no? de un de un solo pecado en específico ¿no? entonces en realidad es como se aglomera toda la historia y empieza a hablar de manera ¿no? en general toda la todo lo que ha sido el el acontecer del pueblo desde desde los tiempos en que surgió como pueblo en tiempos del éxodo y va a hacer mucho mucho hincapié en en la alianza ¿no? en lo que sucedió en tiempos del del pueblo cuando el pueblo estaba en el desierto los primeros el primer y segundo capítulo justamente hacen una ¿no? abren con una un llamado a la memoria histórica el primer el segundo versículo después del del título aparece como escuchen esto ancianos presten atención todos los habitantes del país entonces al parecer los líderes aquí no se habla de un de un rey no se habla de sacerdotes o de profetas se habla de de las personas que ¿no? que tienen que llevan toda la tradición anterior pero también de los de los de todo el pueblo en general esta sección sobre que se conoce como la sección sobre las langostas nos habla nos habla de una religión que está anclada ¿no? en el no en el mundo metafísico de las ideas sino que ha tenido historias concretas situaciones concretas y cuando se habla de la de la la plaga de las langostas nos recuerda al tiempo del éxodo ¿no? al tiempo incluso al tiempo previo al éxodo en ese tiempo la plaga devastó a un pueblo que era un pueblo opresor pero ahora se habla de esta plaga como una plaga que ha llegado al pueblo así como el pueblo en el pasado nunca pudo dejar de ¿no? la memoria de cómo Dios actuó de manera liberadora a través de fenómenos naturales a través de acontecimientos ¿no? en la historia ahora se hace mención de toda esta de nuestra nueva realidad pero en el pueblo ¿no? se habla de una nueva generación ya no de los pueblos de las naciones extranjeras sino del pueblo que está viviendo una situación concreta y al parecer se trata de la ¿no? de una situación que oprime ¿no? a la gran mayoría del pueblo y esta situación no parece importarle a quienes tienen el control de de la de la situación y esto es lo que exaspera al profeta ¿no? exaspera la impasibilidad del pueblo y el profeta les llama a despertar despierten justamente los caracteriza los caracteriza como borrachos ¿no? porque están como dopados ante una situación en la que no no pueden no pueden ser capaces de distinguir que hay tanto tanto sufrimiento por una gran parte del pueblo y entonces están como obnubilados y se hace llamada a esta clase dirigente del pueblo a la clase dirigente que no no atiende el clamor de las víctimas y a ellos a ellos se dirige para que hagan lamentación ¿no? porque el día de Yahvé está cerca que empiecen a hacer una una liturgia que vaya de acuerdo con la con la realidad que vive su pueblo entonces se une Joel al clamor de toda una tierra que está siendo desolada de animales que están desesperados elevando ¿no? una plegaria de intercesión incluso los animales y cuando no leía estas líneas me hacía pensar en una canción de Iyapu no sé si ustedes conocen es un grupo chileno que habla de el tiempo de la dictadura de Chile y cómo era la situación tan difícil del pueblo y también habla del sentido general ¿no? en toda la la historia de los pueblos oprimidos habla de la Palestina oprimida por el nuevo por el nuevo gobierno israelí despojada de sus de sus territorios y también habla de este día de este día en el que los animales están haciendo intercesión y están rezando por la humanidad porque el ser humano ya no no es capaz de ver no de de sentirse sensible ante las realidades de injusticia ante el ante la destrucción que está llevando a cabo entonces se habla de este día de llave como un día de tinieblas un día que se aproxima pero como un día de terror y hay otro canto que nos recuerda un poco a esta realidad también cruda de la humanidad y que el autor Alejandro Bota lo menciona en su texto es el canto de de un chileno Víctor Heredia y se llama el informe de la situación entonces en lo que nos queda de minutos les invito a que puedan puedan leer este no puedan escuchar este canto ustedes en sus en sus propias en su propio computador o en su propio teléfono y que mañana empecemos a compartir a partir de este canto que nos producen las letras de Víctor Heredia cuando hace un informe de la situación él se dirige así como el profeta Joel a las autoridades a quienes tienen el encargo de en este caso de Chile para hablar de la situación de su pueblo para hablar de la situación de la gran mayoría y que es el mismo lugar desde donde se posiciona el profeta Joel y entonces desde esta perspectiva vamos a vamos a leer el capítulo 1 y 2 el día de mañana entonces los invito a no a buscar en el YouTube voy a poner en en el en el en el Zoom en el chat o mejor les envío por el correo el canto es de Víctor Heredia informe de la situación las letras están en el texto que ustedes tienen o los que los que tienen el texto de bota pero la canción es todavía no cuando cuando escuchen el canto todavía es mucho más significativo para para poder para poder reflexionar entonces mañana empezamos con no a leer el texto de de Joel desde esta perspectiva de no de de uno más no uno más del pueblo un un ciudadano más hablando a sus autoridades no haciendo una un llamado a a cómo está viviendo la gran mayoría de su pueblo en un tiempo de en un tiempo de dictadura entonces nos nos vemos mañana y mañana será nuestra nuestra última sesión de la 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 es mi es ... la